Hola amigos, hoy Google Doodle recordando a Sudán el último rinoceronte blanco del norte macho y soltero más elegible. El último rinoceronte blanco del norte macho superviviente en Sudán, que era conocido como un afectuoso gigante gentil. El 20 de diciembre de 2009, Sudán y otros tres rinocerontes blancos del norte llegaron a su nuevo hogar en Olpeyeta Conservancy. Un santuario de vida silvestre en Kenia, Sudán, que falleció en 2018 a la edad de 45 años, el equivalente a 90 años humanos. Es un símbolo preciado de los esfuerzos continuos de conservación de los rinocerontes y un claro recordatorio del peligro de extinción que tantas especies enfrentan hoy. Sudán nació en Sambe, en lo que hoy es Sudán del Sur, en 1973 y se cree que es el último rinoceronte blanco del norte nacido en estado salvaje. En 1976 lo llevaron al zoológico de VUR Kalobé en entonces Checoslovaquia, donde llegó a medir seis pies de altura y la friolera de 5,000 libras, aproximadamente el peso de un automóvil mediano, y tuvo dos hijas. En 2009, después de que el rinoceronte blanco del norte fuera declarado extinto en estado salvaje, cuatro rinocerontes, incluido Sudán, su hija Najin y su nieta Fatou, fueron trasladados de regreso a su hábitat africano nativo. Los conservacionistas esperaban que el entorno natural de Kenia de Olpejeta conservan si fomentara la reproducción entre los rinocerontes. Pero en varios años, los veterinarios llegaron a la conclusión de que lo más probable es que la reproducción natural no sea posible. Sin embargo, todavía hay esperanza, ya que los científicos trabajan para desarrollar técnicas de fertilización in vitro para salvar a la subespecie del borde de la extinción. Por ahora, el legado de Sudán está en manos de Najin y Fatou, los dos últimos rinocerontes blancos del norte del mundo. Gracias por ver este vídeo, por favor haga clic en me gusta y suscríbase a mi canal.